¿Qué es la carrera infantil? La verdad a la gente les gusta mucho, es un reto bastante grande, la fecha empata como anillo al dedo en una distancia del maratón ala, entonces si te estás preparando para el maratón ala, pues nuestra carrera ahí encaja muy bien para una distancia y si no, pues bueno, puedes correr solamente la 21K, tenemos la 5K y por la parte de las infantiles para 100, 200, 400 y 800 metros, pues obviamente por la parte del vodka mucha gente les gusta. Platícanos lo que sería parte del recorrido en esta ocasión. Las dos distancias de las 5 y 21K salen de aquí del siglo de Torón, las dos, la de las 21 sale a las 7 de la mañana, las 5K sale a las 8.30 de la mañana, la misma meta es en el bosque. ¿Las instrucciones ya están disponibles? Sí, ya tienen rato que están disponibles, tenemos todos los puntos de Innova Sport, ahí pueden comprar, en Durango también para la gente que le gusta viajar, pues ahí también tenemos todas las Innova Sport disponibles, con Yayo en el bosque, nuestros puntos de islas y sucursales del siglo de Torreón, aquí en Matriz, Acuña y Matamoros 1056 Poniente, y en línea en tusmarcas.com.mx con cargo a tu tarjeta de crédito o de débito. Una carrera que poco a poco se ha ganado su lugar dentro del calendario de carreras. Sí, la verdad estamos muy entusiasmados, queremos pensar que es porque tocamos mucho la parte familiar, más allá de una cuestión profesional, por así decirlo, la verdad abarcamos un gran rango de lo que viene siendo un corredor amateur, obviamente llegan corredores élite, porque como se aproxima la siguiente semana a la carrera del maratón, pues aprovechan, la gente viaja, corre esa carrera hasta que se quede la semana y al siguiente fin ya está corriendo el maratón Lala, ¿verdad? Gracias, muchas gracias.